Un honor tener hoy en el Aullido del Lobo a Monseñor González Chávez, con el que vamos a poder hablar del tradicionalismo católico, de la tradición católica española. Monseñor fue ordenado sacerdote en Toledo en el año 1995. Ya tenemos con él una conexión. Bien sabéis que nosotros somos toledanos. Es doctor en teología, en teología espiritual, con un trabajo de tesis doctoral sobre Jesucristo y un subtítulo muy interesante que dice lo natural en lo sobrenatural, vinculado a la figura de Jesús. Un tema interesantísimo. Fue el capellán de Benedicto XVI en el año 2011. Es estudioso de la figura de Santa Teresa de Jesús, de la vida conventual. Está preparando, si no me equivoco, o ha preparado ya un trabajo sobre el loteo por aquí, don Marcelo. Exacto, don Marcelo, en la catedral de Toledo, vinculado a la ciudad de Toledo. Y en general, bueno, pues yo creo que lo importante para nosotros es que nos parece un representante emérito de un catolicismo hispánico, de un catolicismo español, que bien está reivindicarse los tiempos que corren, en gran medida para confrontar la decadencia y degeneración de los tiempos que corren. Entonces, bienvenido, Monseñor. Un placer tenerle en la oído del lobo. Todo mío. Dos puntualizaciones iniciales, breve. Usted se ha empeñado santamente en que mi tesis doctoral es sobre Jesucristo. Efectivamente, todo lo que hago es Jesucristo. Pero es Santa Maravillas de Jesús. Una gran santa carmelita contemporánea, muerta en el año 74. Pero es sobre Jesucristo. Muy bien. Bueno, pues entonces la referencia la recibí mal. Yo la recibí simplemente Maravillas de Jesús, naturalidad en lo sobrenatural. Claro. Maravillas. Bueno, ya está. Es que, no, no, es su nombre. Maravillas de Jesús. Es que es el nombre Maravillas. Ah, claro, claro. Pero todo está bien. Ignorancia mía, ignorancia mía. Perfecto. No, una docta ignorancia, porque todo es Jesucristo al final. Y luego, el trabajo sobre don Marcelo, en realidad es una biografía que hemos confeccionado entre tres. El autor principal es el secretario del Cardenal, don Santiago Calvo, fue su secretario de 40 años. Y va a aparecer, si Dios quiere, pronto en Homo Legends, en dos volúmenes, con una biografía monumental. Y dicho esto, yo estoy a tiro de su entera disposición. Pues vamos con ello. Perdone, perdone el tema de sabiado de don Marcelo. El caso es que el título, cuando leí el título de la tesis doctoral, por mi propia formación filosófica, histórica, me gustó eso de lo natural y lo sobrenatural, ese engarce y la figura de Jesús. Pero es verdad que es sobre Santa Maravillas de Jesús. Entonces, entiendo la corrección, pido disculpas, pero vamos a lo importante, que es esta conversación en la que creo que hay cosas que podemos desgranar muy sabrosas. Lo primero que quería comentarle, y lo hablé en su momento con usted por teléfono, es la idea del Sagrado Corazón y España. El significado histórico, simbólico y espiritual, a día de hoy olvidado mayormente, del Sagrado Corazón y España. Aunque sea brevemente, explíquenoslo, que no es cuestión menor. Bueno, a día de hoy olvidado. Está teniendo algunos rescates, pero a mi modo de ver no correctamente enfocados. No quiere decir positivamente mal enfocados, pero está teniendo algunos rescates como tantas cosas hoy a nivel pastoral, más aún de un punto de vista o con una apoyatura sensible que teológica, histórica. Hay un maridaje innegable, claro, entre el corazón de Jesús y la Eucaristía, porque es la misma cosa, es la presencia viva del Jesús perfecto hombre y Dios perfecto. Pero no hay que olvidar que la identificación es también insoslayable entre el corazón de Jesús y Cristo Rey. O sea, Jesús desea someter todo y a todos al dulce imperio de su amor. No al dominio despótico de su tiranía, no, ni a la imposición de sus leyes, sino que todo se someta al imperio, al reinado del amor de Cristo. No solo los individuos, sino las sociedades. Esto que antes se ponía muy evidentemente de manifiesto en la misa, en la liturgia toda de Cristo Rey, cuando en la liturgia tradicional de siempre es el último domingo de octubre, después en la última reforma se cambió al último domingo de, o penúltimo segundo de noviembre, pues ahora se ha hecho obviedad de ello y entonces Cristo que ha de reinar en los corazones, sí, todo eso está muy bien, pero es que él reinará hasta que Dios haga de sus enemigos escabel de sus pies. Entonces ha de reinar también y quiere reinar en las familias, en las naciones, en las instituciones de cualquier índole. Y esto de que se dice hoy también, porque es un tiempo en nuestro muy ayuno de formación doctrinal teológica, no solo en los fieles, sino en los que tendrían que dar esa doctrina, esto de que se diga Dios ama a todos igual, no solamente es una inexactitud palmaria, sino que es una necedad, porque Dios ama a todos como le da la real gana, que es como Dios hace las cosas libérrimamente. Entonces Dios ama porque bonum es difusivo en sui, porque Dios no puede no amar como el fuego no puede no quemar, pero Dios ama a cada uno en el grado que a él le complace y ninguno es agraviado por eso. Como yo voy a pensar que me ama como a San Francisco de Asís o a Santa Teresa de Jesús, pero estoy contentísimo con lo que Dios me ama, porque me ama lo que yo necesito que me ama. Entonces eso se aplica también a las colectividades y a las naciones. Y no es chovinismo barato el decir que Dios ha amado con predilección a España, porque la ha escogido para destinos muy altos, muy nobles, muy limpios, muy santos. Y la ha escogido pues para ser lo que tantas veces hemos oído y que pueden convertirse al final en frases manidas si no las llenamos de contenido. España unidad de destino, España centinela de occidente y el hombre en España, especialmente en todo lugar del español, de una manera muy a forcior y portador de los valores eternos a los que le empuja es a España que ha descubierto mundos nuevos para Cristo, que ha hecho la hazaña más impresionante que ha visto la historia de todos los siglos. Esto significa por parte de Dios nuestro Señor un amor muy especial a un colectivo, así como amó a Francia para que fuese la primogénita de la iglesia. Así ha amado especialísimamente a España para que esa iglesia, su cuerpo místico y sociedad perfecta se extienda a todo el mundo. Entonces este amor se ha expresado como digo en eso, en que ha dado a España la vocación de evangelizadora más que a ninguna otra nación y por tanto de civilizadora, de culturizadora. Después la caricia de que España sea la tierra de María es un signo también de predilección de Dios nuestro Señor, que en España se hayan dado las persecuciones de cristianos más grandes y más frecuentes, porque en España ha habido la época martirial romana, después la época martirial musulmana y después la época martirial comunista. A esta última hora se le llama los mártires del siglo XX. Yo no sé a quién mató el siglo XX, porque cuando los romanos y los musulmanes no decimos del siglo III ni del siglo VI. En fin, bueno, pues en esa última persecución, el intento de dominio marxista en toda Europa, sirviéndose de España y Portugal, aquí entraría también anticipadamente las revelaciones de las revelaciones de Fátima, pues en esta ocasión hay en España, en el arco de tres o cuatro meses, aunque luego se prolonga durante tres años, pero en realidad lo fuerte es tres meses, diez mil mártires, diez mil mártires, siete mil entre sacerdotes, religiosos y algunas monjitas, trescientas y pico, y después tres mil seglares con motivaciones químicamente puras, no bélicas ni políticas. De odio religioso puro y duro. Católicas, por padres de familia, por una joven que quiere conservar su virginidad frente a unos milicianos que quieren abusar de ella, en fin, mil casos. Entonces, diez mil mártires. Ahora viene este dato. En esos diez mil mártires, caso único en la historia de la iglesia, ni una sola apostasía, ni una. Comprobado. Paul Claudel, y mire que es difícil que un francés alabe a España, y además perteneciente a ese surco de literatos franceses tan ricos, pero en fin, con una visión un poco más, ellos dirían, más moderna, o más abierta, o más diversa, de lo que suponía la cruzada española. Pero en fin, esto le pasó también un poco a los unamunos, y a los ortegas, y a toda aquella gente que al final acabaron viendo dónde estaba la cosa. La cuestión es que Paul Claudel tiene una oda, una oda a España, y dice España, España, parecías una leona dormida, y te despertaste en el rugido de todos tus hijos fieles, sin una sola apostasía. España evangelizador, España centinela de Occidente, España tierra de María, España lugar de cultura muy rica, de arte, de universidades, pensemos en Salamanca, en Alcalá, en los teólogos de Trento, por eso esto hace decir a don Marcelino Méndez Pelayo, España luz de Trento, martiro de herejes. No es una frase poética, una expresión bonita, es que estuvieron los Laines, los Salmerón, los Suárez, los Bañe, los Mancio de Corpus Christi, en fin, una playa de teólogos impresionantes que hicieron que en Trento, e incluso después a finales del siglo XIX, en el concilio Vaticano, primero, el episcopado español rayase como el más alto del mundo. Entonces, todo esto ha sido la vocación de España, y después, como digo, esa oleada interminable de mártires, termino. ¿Esto qué significa? Esto significa que el amor de Jesús se ha posado sobre España, donde vemos simbolizado, manifestado, concretado, el amor divino humano de Jesús. Jesús, no en una víscera, no en una víscera, sino en un símbolo que viene desde la cultura hebrea, que es el corazón. El corazón es la sede de las disposiciones habituales y permanentes de la persona. ¿Qué es el corazón de Jesús? El todo Cristo, el amor entero de la segunda persona de la Santísima Trinidad, las ansias redentoras del crucificado por amor, el hombre Dios que ha venido a renovar, a restaurar, a rescatar, a redimir la humanidad. Todo eso es el corazón de Jesús. Por tanto, no es una devoción, un artículo de lujo que yo puedo tomar o dejar, como puedo ser devoto de San Pancracio o de Santa Gema Galgani. No, el corazón de Jesús es la vida del católico y, por tanto, España, nación católica, porque si no, no es España, es propiedad, es joya especial del corazón de Jesús. Después, si quiere, hablamos de las consagraciones, de los reyes, de los enfrentamientos, de visiones, pero está consagrada al corazón de Jesús. Ha planteado muchas cosas, muchas cosas, entonces, por un poco sintetizar. Fijémonos que lo primero que ha sido muy interesante, ha hablado de el amor de Dios a través del dulce amor de Cristo, que pretende imperio universal. Un imperio universal del dulce amor de Cristo para todos. Y ese amor no es igual para todos, pero siempre es suficiente. O sea, nadie está en carencia de amor de Dios. Y a cada uno ama como debe amar. Se podría decir que en todos pueblos, hombres, mujeres, naciones y pueblos, hay una manera justa y suficiente de recibir esa gracia divina. Ese dulce amor de Dios a través de la figura de Cristo y para ese imperio universal que es del dulce amor de Cristo. Esto ya es muy interesante. Hasta aquí hay ya un planteamiento teológico valiosísimo. Claro, esto lo llevamos ya al ámbito concreto de España. Y fijémonos que ha señalado cómo en España habría habido un amor especial de Dios a este pueblo, a esta nación, a este proyecto de civilización. Y así habría tenido una serie de, por decirlo así, labores casi providenciales de misión histórica. España evangelizadora, martillo de herejes, luz de Trento. Claro, esto nos acerca a una idea fundamental y es que a día de hoy España se mueve casi en las antípodas de su destino, entre comillas, espiritual. Si hubo un amor de Dios para España, conforme a un proyecto y una idea de civilización y de nación e incluso antropológico de qué cosa es ser hombre, bien, bien, justo a día de hoy parecería que hemos roto de manera unilateral con ello para crear otra cosa que se movería en las antípodas de dicha España tradicional. Claro, no puedes evitar plantearte aquí, vaya, cómo confrontamos, si entendemos España desde las coordenadas de la tradición y más de la tradición católica del sagrado corazón de Jesús, cómo confrontamos los tiempos que corren y los carriles por los que discurre a día de hoy España. Y por último, simplemente por subrayar, creo que merece la pena subrayar que no hubo una sola apostasía. Eso hay que decirlo. No hubo una sola apostasía. Que quede, que conste en acta, ni una sola. Simplemente merece la pena subrayarlo. Porque a lo mejor en subrayar eso te puede venir un eco de cuál a lo mejor es la vocación profunda y honda de esa España, entre comillas, del corazón de Jesús. Pero claro, la cuestión que yo le estaba planteando entonces era, vaya, si desde estas coordenadas de la tradición católica podemos entender el proceso histórico de España a pesar de sus luces y sombras, de sus aciertos y desaciertos, que los hay obviamente. El problema es que a día de hoy discurrimos por unos carriles no ya diferentes, diría directamente contrarios. Bueno, la recapitulación ha sido perfecta. Muchas gracias. Ahora yo saco un corolario, trato de sacarlo a lo que usted está apuntando, que es absolutamente lógico. ¿Qué pasa hoy? Entonces, con esa predilección del corazón... ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué pasa hoy? Si en los mártires de nuestra cruzada de liberación no hubo ni una sola apostasía entre diez mil y ahora España está sumida en una apostasía vergonzosa, social y colectiva. Empezando por su gobierno, siguiendo por todas las capas del pueblo, desgraciadamente, porque es una España suicida, desnortada, anestesiada y caótica, porque se ha olvidado de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos momentos muy importantes en España respecto de esta devoción. El primero privado, se puede creer o no, pero en fin, a un joven jesuita recién ordenado a principios del siglo XVIII en Valladolid, hoy Beato, padre Bernardo de Hoyos, el corazón de Jesús le revela. Reinaré en España y con mucha más veneración que en otras partes. En España significaba en toda la España de ultramar también. Mucho cuidado. Por eso después, la primera nación que será considerada al corazón de Jesús por Moreno, aquel gran hombre que tenía enfrente toda la masonería, es Ecuador. Bueno, pues al padre Hoyos, en el año mil setecientos treinta y tantos, le promete esto el corazón de Jesús. Después viene un monarca del que no era tan fácil esperarlo como Alfonso XIII, cuyo padre Alfonso XII ya había dicho, seré católico como mis antepasados y liberal como mi siglo. Bueno, pues viene Alfonso XIII con todos los aspectos discutibles que se quiera de su reinado y decide, poniéndose de frente a su gabinete de gobierno, los romanones y todos aquellos a los que les obliga a estar presentes allí, decide consagrar solemnemente España al corazón de Jesús ante el monumento enorme que se había levantado en el Cerro de Los Ángeles, destruido después como tantas cosas por los rojos y vuelto a levantar todavía mucho más grande por Franco como tantas cosas en España y vuelta a reconsagrar España por Franco en el año mil novecientos sesenta y cinco, pero ya había sido consagrada por Alfonso XIII en mil novecientos diecinueve. Pasa eso, viene la guerra con toda su floración martirial, con todas sus consecuencias de familias de sociedad católica en España. Viene después la transición y la democracia, vienen los gobiernos socialistas y viene el caos absoluto que estamos viviendo hoy en España, también en muchos momentos y lugares dentro de la iglesia, como sucede en tantas partes. ¿Dónde ha quedado la promesa del corazón de Jesús? ¿Se redujo a esas décadas de un poquito de más de lo que se ha venido a llamar después mal formulado? ¿Habría que reformular? Nacionalcatolicismo, en fin. ¿Se redujo a eso? Mire, hay un axioma teológico incontestable. Dios es siempre fiel a sí mismo. Dios no revoca sus promesas. Le fallan las criaturas. Él no falla. Entonces hay un salmo, no me acuerdo ahora si es el salmo ochenta y ocho, me parece, no me acuerdo bien, en el que dice Dios nuestro Señor. La palabra de Dios. La escritura está compuesta por el Espíritu Santo y ese salmo hablando de su pueblo de Israel, que le ha sido infiel como una mujer adúltera, que ha apostatado de él, que le ha abandonado, que se ha olvidado de los beneficios que le ha hecho cuando le sacó de Egipto. Cuando entonces dice el Señor. Castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas, pero no les retiraré mi favor ni cambiaré mis promesas. Yo pienso mucho en esto cuando rezo por nuestra pobre España, que me duele en el cogollo del alma, como decía Unamuno. Me ahogo, me ahogo, me ahogo en este albañal y me duele España en el cogollo del corazón. Un hombre también tan controvertido en otros aspectos como Unamuno, pero un gran buscador de Dios y un gran español, enemigo acérrimo, siendo vasco de los nacionalismos. Bueno, pues, ¿qué hace el Señor? El Señor espera. Él es eterno, tiene sus tiempos. Castiga también, porque eso es lo que hace un buen padre. No como dicen hoy tanto, en fin, nuestros púlpitos desgraciadamente están tan llenos de paparruchas hoy. Dios no castiga, porque es un padre bueno. Precisamente porque es un padre bueno, Dios castiga. ¿Qué es lo que hace un padre con su hijo para educarlo? ¿Para que aprenda? Pues te has portado mal, hoy sin postre, o sin salir, o lo que sea. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y Dios nos está llamando siempre. Tiene tanta paciencia que para esperarnos se ha clavado de pies y manos a un madero. Y para esperarnos los latidos de su corazón siguen resonando, pero ese corazón está taladrado por la lanza, está coronado de espinas. Entonces, el de Dios nuestro Señor es un amor paciente. ¿Qué pasa con su promesa? Su promesa no falla. El hombre sí le falla, pero al final él reinará. Prometió a Santa Margarita María de Alacoque, aquella monjita humilde perdida, una salesa de pared lemonial en Francia, y en el siglo XVII le prometió él, después de hacerle las promesas de los nueve primeros viernes de mes, pedir la fiesta del Sagrado Corazón. Ya digo, son revelaciones privadas, pero son muy refrendadas por la iglesia y por los papas. Y dijo a Santa Margarita María, reinaré a pesar de mis enemigos y levantaré mi trono sobre las ruinas del imperio de Satanás. Hoy estamos en una sociedad, es muy dulce y muy eufemístico decir neopagana, secularizada, desacralizada. No, estamos en una sociedad satanizada. No hay más que ver a la gente por las calles. Las calles son un burdel, las mujeres van desnudas, las blasfemias, es un disparate todo. No pasa nada. No pasa nada. Decía el hermano Rafael, un monje trapense burgalés, un arquitecto guapo y socialmente hubiera tenido lo que hubiera querido, se metió monje y se murió de una diabetes terrible a los 27 años. Y decía, toda nuestra ciencia consiste en saber esperar. Saber esperar. ¿Por qué estas crisis sociales? ¿Por qué estas crisis eclesiales? ¿Por qué, Señor? Le digo yo muchas veces con una palabra que sale en los salmos. Us fue cuo, una palabra latina. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el Señor nos invita a esperar mirando el corazón de Jesús que, como dice Pío XII, nunca ya por toda la eternidad en el cielo, Jesús está allí con su cuerpo por su ascensión en el cielo, ese corazón nunca dejará de palpitar con plácido e imperturbable latido. Y si ese corazón prometió que un día reinaría de España y con más veneración que en otras partes, yo estoy seguro de que lo veré o no lo veré, pero será así. Vale, pero entonces, fíjate que lo que nos has planteado vuelve a ser también muy interesante, porque desde esas coordenadas de un tradicionalismo católico español, le estás diciendo, ¡ojo! Efectivamente, el proceso histórico de España nos ha llevado a este desastre, a esta especie de reino del anticristo, oscuridad babilónica, sombras babilónicas. No, que sales a la calle y es oscuridad babilónica, disfrazada de colorines, pero es oscuridad babilónica, donde se pierde el sentido, se pierde la salud mental, física, toda índole. Entonces, nos estás diciendo, perseverar. Daría la impresión de que el mensaje que habría que trasladar ahora sería perseverar. Construir una especie de fortaleza hacia adentro, donde realmente sí reine esa luz de lo alto. Mientras fuera, el mundo parece que avanza en una inercia ya, que a priori no podemos comprender con fuerzas humanas cómo frenarla, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que parece que nos faltarían fuerzas humanas para corregir la marcha de los tiempos. Entonces, parece que lo que nos estás diciendo es perseverar, mantenerse firmes. Esa conclusión la extraería yo de mi lógica humana, apoyada en la revelación, y sería pobre. Esa conclusión nos la ofrece el mismo Jesucristo que nos dice en el Evangelio esta palabra. Impaciencia vestra, posidevitis ánimas vestras. Esto es maravilloso. Con vuestra paciencia, poseeréis vuestras almas. Tiene un doble sentido esto. Primero, no las perderéis, las almas, porque el único negocio interesante de la vida es no perder el alma. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Primero, poseeréis vuestras almas, no las perderéis. Y segundo, seréis dueños de vuestras almas, no las poseerán los demás. Nos descriteriarán, nos esclavizarán, nos reirán de vosotros. ¿Qué es lo que pasa con los pobrecitos peleles? Yo veo a tantos jóvenes a los que trato, muchos de ellos, otros los veo por la calle. Productos siniestros de la ingeniería social de hoy. ¿Qué ha hecho seres macabros, desesperanzados a los 18 años? El índice más grande de suicidio, de mortandad juvenil hoy es el suicidio, el número uno. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no posee su alma, no tiene el alma en sus manos. Por la prudencia no lleva como una auriga las riendas de su carro. ¿Y qué nos dice Jesús? Con vuestra paciencia, poseeréis vuestras almas. O sea, tranquilidad y buenos alimentos. Perseverad y no perdáis la calma y haced lo que os han enseñado vuestros mayores. Y que se mueran los feos y hagan los recaos de noche. Sí, pero claro, fíjate que estás trasladando una idea que yo a veces he planteado en algunas conferencias. Porque claro, yo me he planteado frente a esta suerte de sombras babilónicas, oscuridad babilónica, ¿qué se puede hacer? Y entonces yo muchas veces digo, en realidad no se puede hacer mucho más que salvarte tú. Tienes que construir ese escenario interior que te libere. Porque efectivamente, fíjate qué bonito como has dicho, con paciencia poseerás tu alma. No estarás alienado ni esclavizado por la necedad y la oscuridad babilónica, que es la que te arrastra a ese estado. Fíjate, lo has señalado, no se habla suficiente de que a día de hoy es el suicidio lo que más mata jóvenes. ¿Cómo no se habla de eso? No interesa, es reconocer los resultados de su sistema. Pero es que eso nunca había ocurrido. Yo siempre que puedo lo digo, digo, nunca había pasado que la enfermedad mental fuera plaga en la juventud. O sea, nunca había pasado llegar a ese punto de decir, niños que se suicidan, jóvenes desesperados, el índice de consumo de ansiolíticos, de antidepresivos, digo, pero no veis que es que la sociedad es patógena, que efectivamente no son dueños de sí. Necesitan de esa paciencia y perseverancia en el espíritu para hacerse dueños de sí frente a un mundo que literalmente daría la impresión que tiene como proyecto de civilización que los seres humanos vivan autodestruidos en proceso de autodestrucción y alienación. Entonces, claro, nos enfrentamos a una tesitura en la que daría la impresión de que tienes que generar tus propios espacios personales, pero con amigos, en la parroquia, con camaradas, lo que fuera, tus propios espacios de los cuales sí te proteges, te fortaleces y perseveras, humildemente perseveras. Porque al otro lado, lo que tienes es la inercia de esa oscuridad babilónica. Hay un refrán, sabiduría popular, que dicho así parece un poco egoísta, pero es purísima teología, absoluta ortodoxia. Y es el siguiente, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. La primera obligación que tengo yo al venir a este mundo, dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, nos empieza así. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto salvar su ánima es la primera obligación que tengo. O sea, entre el bien material ajeno y el bien material propio está antes el ajeno. Entre el bien espiritual ajeno y el bien material propio está antes el bien espiritual ajeno. Pero entre el bien espiritual ajeno y el bien espiritual propio está antes el propio. Yo tengo que mirar por mi alma. Entonces, la caridad bien entendida. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer poco a no ser que Dios nuestro Señor suscite, como se dice ahora, un líder. Antes se decía en este plano de cosas un profeta. Bueno, el sistema aborta todo intento, por tímido que sea. Como lo estamos viendo en la actual partidocracia española. Por tímido que sea algún intento y semiliberal, lo aborta el sistema, lo fagocita. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que no hacemos. Lo que no hacemos. Los que hablamos y los que creemos. No digo los otros. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo empieza nuestro Señor Jesucristo su predicación? Penitemini, convertíos y creed en el Evangelio. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dijo la Virgen en Fátima? Oración y penitencia. Y cuando le preguntaron a Sor Lucía, ya era monja. Y esto de tanta penitencia, tanta insistencia de la Virgen con la penitencia. Que hay que hacer muchos sacrificios costosos. Dijo ella, no. Lo que la Virgen quiere decir, yo se lo he preguntado, cuando dice tanta penitencia, es que cada uno cumpla su deber con perfección. El marido, el estudiante, la trabajadora, el médico, lo que sea, con perfección. Esa es la penitencia. Si cada uno hiciéramos, como dice José María Pemán en El Divino e Impaciente, no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Me ha encantado esto. Me ha encantado eso. Cumplir con perfección el deber de cada uno. Esa es la penitencia que tenemos que hacer. Y eso cambiaría el mundo. Sí, sí. Se produciría, en realidad, una especie de liberación de la tentación babilónica, demoniaca, de querer ir más allá del propio deber que empieza. No fracasarían los matrimonios, porque cumplirían sus deberes conyugales dentro y fuera de la cama. No fracasarían los matrimonios. No habría, por supuesto, los médicos no harían abortos ni eutanasias, los parlamentos no promulgarían leyes inicuas, la economía no sería una cloaca de trampas. En fin, todas las cosas. Si se cumpliera con rectitud la voluntad de Dios, pues el mundo funciona. Fíjate que estás diciendo que cada uno cumpla con su deber con perfección. Claro, eso implica renunciar literalmente a nuestro ego. A nuestro ego, que es el que tiene esos deseos, esos anhelos, esas tentaciones. En ese cumplimiento del deber tienes que ser capaz de vencerte a ti mismo, literalmente. En fin, quien te sabotea el cumplimiento del deber es un yo que llevas dentro, entre comillas, demoníaco, que siempre está pensando precisamente en esa parte, podríamos decir, de autoalienación inconsciente a través del deseo, la codicia, el apego, ¿verdad? La incapacidad de liberarte de ese yo diminuto, que es el que acaba sustituyéndonos, por decirlo de algún modo. Y que yo entiendo que, claro, en ese cumplimiento del deber le vences. En ese cumplimiento del deber le sacas de la ecuación. Usted ha hablado de un enemigo. Le ha puesto la palabra ego. Yo hablo de tres porque son los que aprendí en el catecismo. El mundo, el demonio y la carne. El último es el ego, la carne. Pero dice, entre comillas, un ego demoníaco. No tantas comillas. No olvidemos la acción de Satanás. Positiva. Y luego el mundo. El mundo con todas sus concupiscencias. El prestigio, la riqueza, el pansexualismo, esta alienación de hoy, de alcoholes, de drogas. Eso es el mundo, ¿no? Entonces son los tres enemigos del alma. Si el hombre no embraza el escudo de la fe, y además quiere ser hombre, sobre todo. O sea, tiene una base antropológica que es la que tenían nuestros abuelos. El ser hombre es de bien, sencillamente. El ser hombre es de bien, hombres que no retienen el jornal del obrero, hombres que no fornican ni desean la mujer de su prójimo, hombres que no mienten, que se fían de estrechar la mano para hacer un trato. El ser hombre es de bien. Entonces eso es dar un mentis a los tres enemigos del alma. Me hace gracia porque estamos haciendo derivar esto en una conferencia ascética muy interesante. Ascética antropológica. Hombre, yo reivindico siempre las tesis. En todas mis conferencias digo que una de las buenas maneras de confrontar la decadencia moderna es sometirse a una especie de ascesis, ¿no? De una ascesis interior. Donde al final lo que estás haciendo es, por paciencia y perseverancia, tener tu propia alma. En realidad es que te haces dueño de verdad. Por primera vez eres libre. No eres libre por hacer lo que te dé la gana. Eres libre precisamente por vencer esa gana. Entonces yo creo que el mundo moderno funciona al revés. Pretende engañarnos y engañarnos, bueno, yo siempre digo, Cristo dice, la verdad os hará libres. Pues recordemos que Rodríguez Zapatero dijo, la libertad os hará verdaderos. Perdón, perdón. ¿Quién es ese señor? Rodríguez Zapatero, lamentable presidente que tuvimos en España. Lo dijo al revés. Lo dijo al revés y yo me quedé con ello. Cuando San Juan Evangelista, en sus epístolas, habla de los pecados asquerosos de la carne, dice, nec nominet urimbovis, ni se nombren entre vosotros esos temas. Pues yo con ciertas personas aplico lo mismo. No sé ni quiénes son. Bueno, pues entonces, en términos de ascesis, que nos has dado muchas pistas interesantes de una ascesis profundamente católica, enraizada en la propia tradición española, fíjate ese sentido del deber, ese compaciencia y perseverancia, mantenerse firme, que eso es lo que te adueña al final de ti mismo frente a la esclavitud babilónica, ¿verdad? Yo te iba a preguntar, en esos ámbitos de ascesis, que vayamos a la tradición española y vayamos a la figura de Santa Teresa, que sé que la has trabajado, que la has estudiado, pues a lo mejor algunas claves de las herramientas de la mística teresiana y de la disciplina de Santa Teresa que pudieran utilizarse, actualizarse, para esos jóvenes deslavazados que todos estamos conociendo, que tú mismo dices que tratas, que tenían jóvenes de 18 años que ya han naufragado, con 18 años, vidas naufragadas. Bien, porque les ha faltado esa ascesis de paciencia y perseverancia, de entre comillas, liberación de su alma de la oscuridad babilónica. Les ha faltado una familia y una escuela también. Sí, ha habido un contexto completamente patógeno y tóxico, eso es verdad. Nos rodea una sociedad que te lo pone todo difícil en cuanto a ese autoconocimiento profundo que te une a Dios. Entonces, a partir de aquí, claro, yo no puedo evitar decir, Santa Teresa Jesús, que es una de las grandes de la tradición española, ¿qué herramientas tú que las has estudiado? ¿Pudríamos, aunque sean muy básicas, traer a colación para utilizarlas como escudo, palanca, frente a la situación que tenemos? Una sola, y quizá despisten lo que voy a decir. Y voy a comenzar por una cita de un cuarteto solo, de un soneto que compuso a Santa Teresa un gran poeta español, don José María Gabriel y Galán. Y empieza diciendo, hace un siglo y pico, mujer de inteligencia peregrina y corazón sublime de cristiana. Fue más divina cuanto más humana y más humana cuanto más divina. Ese es el retrato de Santa Teresa. Entonces, ¿cuál es la clave que podemos aprender de Santa Teresa? Su pasión por la iglesia, al fin, señor muero hija de la iglesia, su amor ardiente por Jesucristo, su celo apostólico por la salvación de las almas, su don de gente es extraordinario. Pero yo parto de uno, de una base antropológica. Yo creo que Santa Teresa nos enseña el sentido común, que hoy está ausente de los comportamientos individuales y sociales, porque la gente está enloquecida. Levanta a Teresa, ¿qué es el sentido común? Así como el cuerpo, esto es antropología básica, así como el cuerpo tiene cinco sentidos externos, la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, el alma tiene cuatro sentidos internos. La imaginación, la viscojitativa, en fin, y el sentido común es el primero, la memoria intelectiva, y el sentido común es el primero de los cuatro sentidos internos del alma. ¿Qué es el sentido común? El que acomuna, el que amontona, el que colecciona las experiencias de los sentidos externos y actúan consecuencias. O sea, yo en razón de lo que he visto, de lo que he oído, de lo que he ido sabiendo, por experiencia sensible, entonces así, de una manera prudente, lógica, razonable, así funciona. Esta persona no tiene sentido común, o sea, no tiene sindéresis, no hace más que tonterías, no tiene lógica. Santa Teresa es el sentido común canonizado. Santa Teresa es una inteligencia práctica extraordinaria imbuida de amor a Dios. Entonces, un sentido común, empapado de sentido sobrenatural, y como le ha gustado mucho el título de mi tesis, saludo a él, naturalidad en lo sobrenatural, esto hace una persona atractiva, interesante, después tendrá la inteligencia que tenga, las capacidades o habilidades de que Dios la haya querido dotar, en este campo o en el otro, hablará muy bien y no será capaz de fregar un plato, o cocinará muy bien y no sabrá escribir. Eso ya cada uno es como es, pero una persona con sentido común, pero trascendente, dirigido ese sentido común hacia arriba, o sea, una persona natural, normal, social, pero al mismo tiempo sobrenatural, con vocación de altura, con elevación interior, esa persona eleva consigo la sociedad en que se mueve. Esto nos lo enseña Santa Teresa. Una mujer que mide todos los caminos de nuestra piel de toro con sus carretas desvencijadas, y al mismo tiempo cae en éxtasis con una serenidad y una tranquilidad. O sea, que el dardo de fuego que aquel ángel le clava en el corazón, no la despista de echar cuentas, a ver si la casa donde va a fundar, en Toledo, en Valladolid o en Malagón, le va a salir más barata o más cara. No, es una conjunción, es un imbricamiento, es un maridaje entre lo divino y lo humano. Por eso, para saber moverse en el mundo, lean a Santa Teresa de Jesús. Es que me cuesta mucho el castellano antiguo, y yo respondo, a mí el que me cuesta es el moderno, que ni es castellano ni es nada. A mí el castellano antiguo... Oye, a mí me encanta lo que estás diciendo sobre Santa Teresa. O sea, yo soy una figura que creo que, como España es necia a día de hoy, España a día de hoy está desnortada, no la reivindica. Es decir, tenemos personajes históricos, literarios, maravillosos, y tenemos una mujer increíble, literalmente increíble, como Santa Teresa de Jesús. No la lee nadie. No la lee nadie. Completamente olvidada. Olvidada en cuanto a su biografía, que en sí misma ya es una pasada, y su obra, que es una lección constante. Se podría decir que has hablado del sentido común en Santa Teresa y me ha venido la idea de que es como si pudiéramos estar en el mundo y trabajar en el mundo desde un sentido común que mira todo el rato a Dios. Claro, eso es. Y al mismo tiempo, si pudiéramos trabajar en el mundo con un sentido común que mira todo el rato a Dios, al mismo tiempo pudiéramos sentirnos en Dios todo el rato, aunque estuviéramos haciendo la cosa más prosaica, preparar un hombre y todo hacer la cama. Y sentirte en Dios hasta la más pequeña cosa. Y en toda pequeña cosa con sentido común aplicarlo mirando hacia Dios. Creo que estas claves dichas así son las que me has trasladado cuando has dicho oye, ojo con Santa Teresa. es que ella está constantemente en Dios y en el mundo. No rompe... Hay una serie de continuidad a través de ella. Y entonces, claro, la obra de Santa Teresa se convierte así en una ventana a una fuerza liberadora y una luz que espanta toda sombra babilónica. Encontrar la manera de hacer llegar de nuevo sobre todo a la juventud española la sabiduría de la tradición española, la sabiduría de Santa Teresa sería también una cosa importante. Lo que pasa es que, claro, es que está en Castellón Antiguo. Es que tal, joder, yo reconozco que me da la rabia. Digo, ¿cómo hacer llegar esto? ¿Cómo conseguir agilizar la sabiduría de Santa Teresa a esa gente que está naufragada con escasos 20 años? Pues yo digo a ese muchacho o a esa chica de 20 años o de 16 o de 35 o de 48 porque hoy se es joven hasta los 83 años. Yo digo que Santa Teresa muere en 1582 en Alba de Torres. Seis años después de 1588 un coloso como Fray Luis de León edita sus obras completas y hace un prólogo que es una belleza y comienza diciendo así Fray Luis de León el prólogo. Yo no conocí ni vi a la madre Teresa de Jesús mientras vivió en este mundo mas ahora que vive en el cielo la conozco y veo en los dos ejemplares vivos que de sí nos ha dejado que son sus hijas y sus libros. Esta es la herencia de la Santa Madre. Esa joven o ese joven si tiene ocasión vaya a visitar un convento de carmelitas descalzas que no hayan dado esos cambiazos que algunas han dado que no recuerdan mucho a Santa Teresa pero las que las siguen recordando que vayan en un locutorio de carmelitas descalzas aunque apenas las veas detrás de esa doble reja que tienen en la penumbra solamente con oírlas reír y cantar tú dices aquí está la verdad yo estoy perdiendo el tiempo y después de haber conocido o al mismo tiempo o antes a esas carmelitas descalzas abre el libro de las fundaciones para empezar a leer a la Santa lo más emocionante lo que te engolosina porque es una novela de aventuras es el libro de las fundaciones después ya te habrés enganchado irás a la vida al camino de perfección a las moradas a las cartas y te encantará Santa Teresa una gran filósofa alemana judía pero que ya había incluso abandonado la fe judaica Edith Stein la gran fenomenóloga discípula y secretaria de Husserl entonces estaba descreída perdida a sus treinta y tantos años era una conferencista muy afamada por toda Europa y entonces una noche se queda en colonia me parece que era en casa de unos amigos un matrimonio amigo se marcharon la dejaron allí y ella vio en los anaqueles de la biblioteca un libro vida de Santa Teresa de Jesús traducida al alemán claro empezó a leerla 40 capítulos pasó la noche entera leyéndola cuando rayaron las claras del día cerró el libro y dijo aquí está la verdad se fue a una parroquia católica pidió ser bautizada tuvo su proceso y después se hizo carmelita descalza después murió en el campo de concentración de Auschwitz por ser judía hoy es patrona de Europa Santa Teresa Benedicta de la Cruz leyó a Santa Teresa y dijo aquí está la verdad bueno pues yo a ese joven o quien nos escuche que lean que lean a Santa Teresa una carta lo que sea y bueno después de traspasar esa posible dificultad yo no la niego del todo de ese castellano porque además Santa Teresa es que escribe como habla y por tanto es muy desordenada para mí eso es su encanto pero hasta que se familiariza uno con ella es espontánea es muy espontánea hace digresiones permanentes ella nunca piensa en quedar bien ni vuelve a releer lo que ha escrito a las tres de la mañana venciendo el sueño porque no tenía otra posibilidad en fin en Santa Teresa todo es sugerente y lo más sugerente de todo son las Teresas vivas que hoy siguen ella escribe una carta al doctor Velázquez que era un famoso canónico de Toledo que fue el que la obligó a escribir las moradas y era un hombre un eclesiástico de mucho chinchín muy influyente pero muy de Dios a pesar de ser canónico y entonces le dice ella mire habría que escribir al Papa para decir para decir que estas casas que estamos fundando son espejos de España eso llama a Teresa a sus carmelos no a estos carmelos que hoy vas y ves una iglesia no a una casumba junto a la iglesia suca de Santo Tomé en la calle en Toledo una casumba que las monjas tenían que pedir prestar a la vecina la sartén para freir una sardina porque no tenían ni sartén bueno pues eso dice la santa que hay que decirle al Papa que son espejos de España y hoy habría que volver a decirlo espejos de España no son ni los planes de pastoral en la iglesia ni las JMJ que también lo serán de otra manera ni mucho menos los partidos políticos o los sistemas económicos espejos de España son un grupo de 8 o 10 mujeres encerradas haciendo oración y penitencia por los pecadores que no lo hacemos esa es la obra de Teresa de Jesús y esa es la única verdad porque cuando uno esté en el punto de la muerte no va a pensar más que en sagrado corazón de Jesús en vos confío vaya la verdad es que me ha impresionado todo lo que nos has comentado ahora mismo esa carta al Papa diciendo estas pequeñas y humildes casas que estamos organizando de Carmelitas son espejo de España fíjate es increíble cómo desconocemos en España la riqueza espiritual histórica de nuestra trayectoria de nuestra tradición y la verdad es que yo me voy a quedar con esta idea de a quien vea este vídeo de todo lo que hemos comentado con sus distintos ángulos y planteamientos subrayar frente a esa oscuridad babilónica volver a la obra de Santa Teresa y esa idea de sentido común mirando a Dios y mirar a Dios hasta la más pequeña cosa no es como si fuera se cierra un círculo entre los pucheros anda el Señor esa frase de Teresa lo dice todo entender que si es en la cocina entre los pucheros anda el Señor no hace falta que te vayas a la iglesia ahí pero fíjate que eso también tiene que ver con lo que nos has dicho de lo que hagas hacerlo con sentido del deber y perfección hasta hacer el puchero o hacer la cama hasta la más pequeña cosa pues estar en presencia de Dios cuentan de un santo sacerdote esta frase que me gusta mucho decir era tan santo tan santo que celebraba bien la misa y cerraba bien la puerta bueno Monseñor pues muchísimas muchísimas gracias creo que ha sido una conversación muy interesante creo que aquí hay buenas perlas para quien quiera escuchar este oído y ojalá se animen a buscar la obra de Santa Teresa de Jesús leer esos libros leer esas fundaciones leer las moradas el castillo de las moradas interiores y bueno pues muchísimas gracias un placer muchas gracias usted está haciendo una gran labor felicidades todo lo que sea propagar los trascendentales que convergen que son la unidad la verdad el bien y la belleza eso es hacer una gran labor porque eso es anunciar al final a Dios la belleza de Dios así que usted está haciendo una gran labor yo le doy las gracias también por haberme invitado por el trabajo que hace y por invitarme a mí y como soy sacerdote a quien vea el vídeo yo con mucho gusto termino a usted el primero y a todos dándoles la bendición y nómine patria y se fili et espíritu santi amén muchas gracias un saludo y se fili ete que se fili ete se fili ete ya no y se fili ete y se fili ete Gracias.